Rollitos de jamón york con salmón ahumado 400 gramos de jamón york 250 gramos de salmón ahumado 250 gramos de queso para untar 20 gramos de lechuga 1 huevo cocido 50 gramos de mayonesa Colocamos el salmón y el queso de untar sobre el jamón y enrollamos Envolvemos en papel film e introducimos el frigorífico durante dos horas para que se compacte Cortamos en rodajas, colocamos sobre unas tostas de pan y decoramos con unos hilitos de mayonesa Picamos la lechuga, troceamos el huevo cocido y junto con algún recorte de salmón colocamos sobre las rodajas ya preparadas Un salmón y derecho a la carnaval Rápido loco Comenzamos elrils de shift impresionante I league de la carnaval ¡Lulita a tu 30 gramos de hamón! ¡Gracias por ver!